Bueno, nos toca pensiones, seguridad social y empleo. Con respecto a pensiones, creo que han quedado dos cosas sobradamente demostradas. Una, que el gobierno y sus aliados mentían descaradamente a la población cuando decían que no había dinero. Y dos, quizás más importante aún, que la movilización popular, que la lucha en las calles, es la única garantía real que hay en este país para cambiar las leyes. Es evidente, hasta la altura, que el gobierno solo recula cuando se le presiona. Desde esta tribuna, agradecemos la lucha de nuestras generaciones mayores y felicitamos su victoria parcial sobre los partidos del gobierno. Pero como bien ellos mismos y ellas mismas recuerdan, esta victoria es solo parcial. Y por eso presentamos las siguientes enmiendas. Enmiendas para la recuperación íntegra del poder adquisitivo de las pensiones. A pesar de esta victoria parcial que acabo de nombrar, quedan a sus dos pendientes. Y este interesa a millones de familias. En 2016 y en 2017 los precios subieron un 3,6%. Y las pensiones, un 0,5. 0,25 un año y 0,25 el otro. Y el resto del dinero, ¿dónde está? Se lo llevó el viento. Queremos que ese dinero sea devuelto a los pensionistas. Y lo queremos por un motivo bien sencillo, porque es que les corresponde. Siguiente enmienda. Para los complementos a mínimos que garanticen que ninguna pensión en nuestro país quede por debajo del umbral de la pobreza. Están continuamente repitiéndonos lo bien que va la economía. Ya tenemos un PIB que es mayor ahora que al inicio de la crisis financiera. Ya generamos más riqueza que en 2008. Y somos, aunque parece que haya gente que se les olvida a veces, uno de los 15 países más ricos del mundo. Con estos datos sobre la mesa, ¿cómo pueden justificar que las pensiones no contributivas queden en unos miserables 370 euros al mes? Y que las pensiones mínimas contributivas queden en unos 639 euros al mes. Les recuerdo que Eurostat, no nosotros, lo dice Eurostat, fijó el umbral de la pobreza para nuestro país en 650 euros. Debajo de esa cifra no se puede vivir. No se puede llegar a fin de mes. Aunque para saber esto, a millones de familias creo que no les hace falta Eurostat. Enmienda para la elevación del IPREM. Como saben, el IPREM es el indicador que se usa para calcular muchas prestaciones sociales en nuestro país. Como subsidios por desempleo, becas, ayudas a la vivienda, etc. Y que desde 2010 ha subido la millonaria y apabullante cifra de 5 euros. En 2010 eran 532 euros. Y hoy son 537. Un, dos, tres, cuatro, cinco euros. Es lo que ha subido desde 2010. Creemos que no hace falta explicar por qué nuestra enmienda propone elevarlo a 650 euros al mes. Que, repito, es el umbral de la pobreza en nuestro país, marcado por Eurostat. Si nos vamos al empleo, pues hay que hablar de desempleo, como no puede ser de otra manera. Y sabemos perfectamente que esta no es una realidad uniforme en nuestro país. Que las diferencias son muy grandes por territorio y que en algunos casos la tasa de desempleo alcanza dimensiones alarmantes. Nos referimos a los lugares en los que la tasa de paro está actualmente al 20% o por encima de ellos. Creemos firmemente que territorios como Canarias, Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla, Castilla-La Mancha y otros pequeños lugares requieren una actuación especial por parte del servicio de empleo público. Por ello, presentamos enmiendas para financiar los planes especiales de empleo en estas comunidades autónomas y que no vienen incluidas en este proyecto de ley de presupuesto. A pesar del drama que supone todo lo escrito anteriormente para millones de familias trabajadoras, nos encontramos en los presupuestos generales del Estado este año como la financiación de la RAI, la renta activa de inserción, vuelve a descender este año un 8,9%. Y se ha reducido desde 2016, que no desde hace 10 años, desde hace 2, un 30,7%. ¿Y qué es la renta activa de inserción? Por los tristemente famosos 430 euros, que a pesar de ser una miseria, como ya hemos venido apuntando muchas veces, ayudan a mucha gente a escapar el día a día. Van destinados a parados y paradas de larga duración mayores de 45 años, a mujeres víctimas de violencia machista, a inmigrantes retornados y a personas con discapacidad superior al 33%. Conviene recordar que en nuestro país tenemos 1.600.000 personas que están en paro y que no tienen ningún ingreso, cero, ninguno. Estamos proponiendo incrementar la financiación de este programa, al menos al nivel de 2016, ampliando la dotación en 617 millones de euros, lo que permitiría beneficiarse a más gente que está buscando trabajo y además hacerlo durante más tiempo. ¿En serio van a votar en contra? ¿En serio van a dejar en la cuneta a la gente que peor lo está pasando en el país? ¿En serio tienen algún argumento empírico, científico, demostrable para seguir diciendo que estos son los presupuestos más sociales de la historia? ¿En serio lo tienen? ¿De verdad? ¿De verdad? Y no quiero terminar sin hablar de una de esas enmiendas escondidas de las que nadie habla y que van a generar sufrimiento y que generan sufrimiento en más de medio millón de personas, en este caso en más de medio millón de mujeres, como suele pasar por otro lado. Hablo de la suspensión de la integración de las empleadas del hogar en el régimen general de la seguridad social. En el año 2012 se aprobó la reforma del antiguo régimen especial para las empleadas del hogar, un calendario de adaptación de las bases y de los tipos de cotización para integrar a cientos de miles de mujeres de este colectivo profesional al régimen general de la seguridad social. Estaba previsto que esto ocurriera el 1 de enero de 2019. El PP presentó una enmienda, a ver si no nos enterábamos la oposición, a ver si la podían meter en secreto, para derogar esta previsión, para mantener al colectivo de empleadas del hogar con menor cotización y, por lo tanto, con menos derechos hasta al menos el año 2024. Señorías, les pido una cosa. Vamos a votar en contra, que estamos a tiempo de evitar este disparate. Y ya con esto acabo. Acabo con algo que sé que lo van a decir, porque es que lo van a decir. Y bueno, ¿y de dónde sacan todo este dinero? Para pagar todo esto que está proponiendo aquí este señor de Unidas Podemos. Bueno, pues les voy a dar una pequeña pista y ya me bajo. Miren, los seis grandes bancos de nuestro país, Santander, BBVA, CaixaBank, Banca, Banquia, perdón, Sabadell y Bank Inter, han ganado en los últimos diez años, del 2008 a 2017, 84.000 millones de euros. Repito otra vez, 84.000 millones de euros. ¿Saben cuánto han pagado de impuestos de sociedades en estos dos años? Nada. No han pagado nada. Bueno, peor aún, es que les salió a devolver el impuesto de sociedades. Les hemos devuelto 164 millones de euros de dinero público. De dinero de nuestros impuestos, después de haber ganado, vuelvo a repetir por tercera vez, 84.000 millones de euros. Yo creo que si se quiere, se puede.